Bueno, como pueden ver estamos aquí en la calle Herrerías, donde se han montado unos stands con una feria de muestras de artesanía de Navarra y vamos a pasar a ver los diferentes están y a ver qué es lo que nos han traído. Pues venga, vamos allá. Bueno, 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 vamos allá.